Hola. ¿Qué tal? Un gusto. Aquí estamos. Ahí estamos. Bueno, esto es así. ¿Ahí se puede ver? ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, súper. Hola, hola. Vamos a hacer algo que en la Biblia dice que está mal, que vamos a pecar. Mentira, que se haya la mierda. Bueno, esto es así. Esto es de Dios y todo lo que se va con Dios no tiene problema. ¿Sí? Solo que el hombre le puso algo como... ¡Ay, los muertos! No los tenemos que dejar en paz. Bueno, lo que se busca es que si Dios permite que se haga contacto con ellos, puede ser que no se haga contacto, puede ser que aparezcan otros. ¿Sí? Yo me arriesgo a que si no se hace contacto, necesito que no se hace contacto. ¿Sí? Y bueno, solo se necesita un nombre, no apellido, porque denota lugar y origen. No me vayas a decir algún apellido, porque después sale que es italiano, estas cosas. No, no interesa, porque es fácil hacerlo así. Y bueno, vemos a ver qué pasa, y Dios permita que aparezca. Lo que sale, yo prefiero que el consultante de lo que vaya avalando, si quiere avalar, hasta ahí nomás. Porque a veces te dicen, ¿sabés qué? Eran dos cosas. Y yo te digo, bueno, son dos cosas y... Y decían, ah, este argentino, ¿viste? Así que bueno, solo nombre y parentesco. Parentesco, no quiero que me digas si es tía de corazón. El parentesco que vos sentías de esa persona. ¿Sí? Es para evitar también las sutiles, es decir, padre del corazón. Y sabemos que ahí hay una falla de imagen o de vínculo, o un conflicto de clan o lo que sea, con el papá. Entonces prefiero que me digas parentesco y nombre. ¿Hilario? Abuelo. Sí. Hilario, abuelo. No, no está disponible. Nada, sí. Anda paseando. Bueno. Gracias. Vamos a ver si aparece. Puede ser que no sea contacto, pero no importa. Vamos a intentar, ¿ok? Ay, que Dios las traiga con ángeles y los lleve. Bueno. Vamos a empezar. Guau. Bueno, siento la energía de acá de un señor que es inagotable. Viste a esa gente que es incansable. Ese señor está de acá para allá. A veces suba el techo, baja el techo, basta la puerta, suba la puerta. ¿Entendés? Está ahí. Y aparte es como que, abuelo, quédese quieto, ¿viste? Tenías que atarlo. Creo que pasó el horario protección a menor. Tenías que atarlo el culo con cinta en la silla, pero estaba así. Y si no se iba con la silla de acá para allá, ¿viste? Sí. Y encima de todo. Sí. No, pero encima era pícaro, dice. Porque, por ejemplo, hay una silla que a él le gustaba, dice, que no se la iban a sacar. ¿Entendés? Porque esa silla estaba para él. No era una silla que se movía, era una silla que tenía un respaldo, y era una silla fácil para él. Entonces él es como que, se la llevaba, me dice, él la agarraba, y se la corrió. Sí. Solo él la podía mover. Te tengo que confesar algo de esa silla. Viste que tenía a veces como un almohadoncito, tenía como una especie de, bueno, no se va a enterar nadie. El abuelo dice que a veces tenía ciertas flatulencias, ¿sí? Y entonces es como que se aferraba, y a él así, che, se tiraba un pedo el abuelo. Quiero que se tiraba, pero nadie lo va a decir. Entonces. Sí. Mi abuelo. Sí. No, pero lo que te haces... Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? El abuelo agarra, y bueno, dice que eras su hermosa regalona con él, y que te quiere mucho, 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 desde ya que sí. Pero no termina acá la cosa. Este señor dice, a mí no me gusta fanfarronear, pero yo fui un ejemplo para las familias. Yo fui un hombre muy trabajador. Mucho. Muy trabajador. ¿Sabes lo que primero que siento? Las manos frías. Esto significa, en lo que me está mostrando él, que lo que tiene es... Él muestra como dar las manos para los demás. ¿Entendés? Sí. Él salía, y había muchas cosas donde él vivía, como que se congelaban, o estaba frío, y él iba. ¿Entendés? Es como limpiar, cables, que era pícaro todo. Sí. Siempre había... Siempre había... Creo que era argentino, che. Siempre había electricidad en su casa, ¿eh? Sí. Sí. Adorable. Bueno, ahora quiere contarte algo. Él sabe, obvio, que se extraña esa risa que él estaba por ahí, y su forma de ser. Pero no lo tenés tan lejos, ¿eh? Porque sabe que lo sienten ahí en la casa, y él sabe que es bienvenido. Sabe que muchas veces es como... Están todos durmiendo, y se siente como que alguien camina, o la energía de él. Ese es el agua. ¿Sabes por qué está ahí? ¿Va a llevar a alguno? No, no va a llegar a ninguno, todavía no, no es el momento. Sino que está ahí porque lo quieren, y especialmente vos. Sí. ¿Sí? Ahí te llama. No. Bueno, a veces pasa, ¿eh? Bueno. Espera que no te asuste, porque muchas veces... No. ¿Te pasa una pregunta? ¿Eh? Si querés atender, eh, yo... Si querés atender. ¿Hay un peque cinco años en la familia? ¿Cómo? Cinco a siete años. De cinco a siete años. ¿Hay un peque en la familia tuya? No quiere decir que sea tuyo. Ah, sí, 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 no, siete. Bien. Bien. Si algún día precisás algo, te puedo dar una mano. Ese peque es muy especial. ¿Sí? Sí. Tiene mucho contacto angélico, tiene mucho... Cuando te diga algo del abuelito y su compañía, tenemos ahí un colega, ¿eh? Así que, habla de por privado porque tiene mucho. Y encima de todo, es muy puntual lo que dice. Así que, cuando precises que vos quieras, charlamos. ¿Sí? Pero está mucho con el abuelo. Quiere que sepas eso. ¿Sí? Sí. Aparte, bueno, vino mucho obvio a cambiar la familia. Venga, abuelo, cuénteme. Lo que pasa es que es inquieto tu abuelo, va de acá para allá, ¿viste? Sí. Es el abuelo que cuando no estaba con las plantas, estaba como revisando cosas de la casa. ¿Entendés? Como caño, ¿viste? Porque el caño, y él te lo tope. Y yo decía, abuelo, quédese aquí. Quédese aquí esto. No paraba. Y si vos tenías, si vos tenías, era adorable, pero si vos tenías un frasco y tenías aceitunas o algo de eso, el señor es como que iba y sacaba. Y te sacaba, no, no, una sola, una sola. Y tenías el pedacito de pan, y tenías esto. Escuchame una cosa. Gracias por tenerme, dice. Gracias por tenerme ahí en la familia. ¿Sí? Hay como, a ver si puedo ver. Él me muestra, me muestra un número, dos números que tienen como una fecha para él. Uno es con un ocho y uno es con un tres. ¿Tiene algo que ver? ¿Puede ser juntos o separados? En agosto falleció mi abuela. Ok. No recuerdo exactamente la fecha. Veinte, veintiuno, algo así. Veintiuno creo que fue. No, no, acá por el ocho. Bueno, escuchame una cosa. Este señor está acá con tu abuela. ¿Sí? Están como dando vueltas. Lo que pasa es que la abuela lo está cagando a pedo, dice. ¿No? Lo que hacía acá en la piedra. No, si mi abuela era así. Mi abuela era así. Lo tiene ahí. ¿Entendés? Lo tiene ahí. Bueno, pero la abuela no quiere aparecer todavía, sino que está con él. Este hombre comenta que este nene te va a hacer mucho cambio en la familia. Va a saber que va a reestructurar mucho. Va a sacar como todo lo viejo. ¿Sí? Va a saber que no le gusta tener lo viejo. Va a saber que lo que tenés ahí como viejo es como que va a empezar con sus juguetes. Es como sacarlos. Tiene un buen corazón. No va a querer. Va a ser un berrido ahí en tu casa. Atate a la silla, ¿eh? Porque te va a querer sacar. Bueno. Lo que quiero decirte el abuelo es gracias por tenerlo siempre acá. Él también está. Gracias a él. Gracias a él también por ser mi abuelo. Así que bueno. Bueno. ¿Viste? Un argentino lindo que no me entiende. Así que bueno. Bueno. Gracias de corazón, ¿sí? Y nos vemos. Gracias. No, gracias. Adiós. Chao. Gracias, Leo. Chao. ¿Me escribí por privado por el nene? A ver si te pongo la mano. Sí. Vale. Sí, gracias. Ya. Gracias. Chao. Qué impresionante este señor, ¿eh? Así que bueno. Bueno, gente. Desde ya, muchas gracias. Saludos a mi amigo. Le, que está ahí, que no me acuerdo. Así que bueno. Namaste. Un saludo. Es fácil. Gracias.